Hacer acordes o melodías en general puede tornarse muy difícil, confuso, desesperante y para nada agradable principalmente cuando vamos comenzando. Pero afortunadamente vivimos en el 2024 y hoy en día ya no es necesario saber teoría para hacer buenas melodías. Ojo, dije que no es necesario pero sí es bastante útil, así que por lo menos tómense un cursito. Y el día de hoy les enseñaré a cómo ustedes pueden crear muy buenas melodías, muy buenos acordes, utilizando y aprovechando una herramienta muy muy buena que tenemos en nuestro DAW. Así que no hablemos más, mejor pasemos al mismo y comencemos. Vale, vamos a iniciar, ya estamos aquí en el FL Studio y lo primero que hay que tener evidentemente para poder hacer nuestros acordes es un sonido. Así que bueno, vamos a abrir aquí un Vital y de este plugin voy a seleccionar un sonido yo creo que de nuestra librería de Placement. No sé, un pianito, un plug, un sonido así suave para poder hacer nuestros acordes, así que veamos. Es muy bueno. Todos los sonidos son muy buenos realmente. Uf, pero este DFR creo que me convence más. Y bueno, no quiero perder tampoco tanto tiempo en seleccionar nuestros sonidos, así que vamos a quedarnos con este. Y recordarles también que si quieren adquirir esta librería o alguna de las demás que tenemos, el link está en la descripción, ¿ok? Así que bueno, vamos ya a pasar a lo que venimos. Hacer nuestros acordes de una manera fácil, sencilla y con una herramienta que no sé si otros dos la tengan. Pero al menos NFL Studio la tiene y esto es un game changer, un salvador de vidas literalmente para los que van empezando. Que para los que ya llevan tiempo o conocen NFL Studio medianamente bien o muy bien, sabrán que esta herramienta es muy básica. Pero no me dejarán mentir, es muy, muy útil. Así que ajá, vamos a verla para los que van iniciando o los que apenas están empezando NFL Studio, ¿ok? Que yo de inicio les diría que siempre en su template tengan como yo en este caso un MIDI Out, que esto pues no tiene sonido básicamente. Pero nos sirve para como dice el nombre que yo le puse, poner o dibujar aquí en el piano roll nuestra escala. ¿Cómo pueden agregar esto? Es muy sencillo, se van a como si agregaran pues cualquier plugin aquí en Insert. Y agregan aquí el MIDI Out, que no lo encuentro, pero bueno está por aquí, aquí está el MIDI Out. O también puede ser un Sampler, ¿ok? Cualquiera de los dos. Y bueno, básicamente esto que no tiene sonido nos va a servir para dibujar nuestra escala aquí en el piano roll, ¿ok? ¿Y cómo hacemos eso? Muy sencillo, porque se van aquí a la flechita de acá arriba que son las opciones del piano roll. Y se tienen que ir a la cuarta, que dice Stamp. Que básicamente aquí tenemos todas, todas las escalas y sus derivados. Tenemos escalas menores, mayores, séptimas, novenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y un sinfín de variaciones, ¿ok? Ya obviamente depende de lo que ustedes quieran hacer, del mood en el que estén y todo eso. Pero yo ahorita pues voy a seleccionar una, no sé, una menor armónica. Y ya después que seleccionaron su escala, aquí se va a colorear esto de aquí, este knob de aquí. Que básicamente pues está diciendo que vas a colorear una escala en la nota en la que presiones. Ya puede ser Do, Re, Mi, Fa, en la tonalidad que ustedes quieran, ¿ok? Yo me voy a ir sencillo, vamos con un Do menor, que sería Do menor armónico. Y listo, ya tenemos nuestra escala. Así de sencillo. Y ahora lo que yo hago es simplemente copiar unas dos octavas arriba, otras dos hacia abajo. Y así saben, para que esté bien dibujado en el piano roll. Y ya después de esto, de haber dibujado nuestra escala, podemos pasar ahora sí a nuestro sonido. En este caso, el sonido que seleccionamos del vital. Se van de igual manera al piano roll. Y como pueden ver, aquí ya está dibujada la escala de fondo. Ahora, si no les aparece esto, no se espanten. Es muy sencillo de solucionar. Simplemente se van de nuevo aquí a la flechita. Y aquí en View hay una opción hasta acá abajo que se llama Ghost Channels. Que básicamente es la sombra de esto, ¿saben? De lo que pusimos atrás. Ya sea la escala, ya sean drums, otras melodías, etc. Siempre aparece aquí coloreado. Si, por ejemplo, yo desactivo esto, desaparece. Ya no sé qué escala voy a estar utilizando, ¿ok? Entonces, es muy sencillo. Se van aquí a View, activan esto. Y listo, tenemos aquí todas las notas de nuestra escala que seleccionamos. Y ya básicamente, acorde que toquemos dentro de esta escala, dentro de estas notas. O melodía, lo que sea. Pues en teoría tiene que sonar bien, ¿ok? Entonces, pues como pueden ver, es muy sencillo. Vamos a hacer la prueba, no sé. Ya que es cuestión igual de creatividad. Del mood en el que ustedes estén o quieran ir, ¿saben? Y vamos a hacer acordes muy sencillos. Pero para que vean lo fácil y lo divertido y rápido que es esto. Puede ser algo así, no sé. Algo así. Eso suena bastante duro. Es como una melodía algo oscura, ¿saben? Como que me suena muy a trap. No sé, incluso le podemos subir una octava. Y, ah, cosa muy importante. También hacer que sus acordes suenen realistas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, voy a borrar esto de aquí, pero ahorita copiarlo de nuevo. Y esto, bueno, para modificar el acorde principal, yo le voy a copiarlo, ¿ok? Pero tenemos diferentes maneras. Una y muy sencilla, creo que todos conocemos. Es con Alt-R. Se abre esta ventana de aquí, el Randomizer, que básicamente es para modificar los volúmenes de las notas. Y de esta manera no suene tan robotizado, sino que suene más, pues más natural, ¿saben? Como más humano. Entonces aquí le pueden ir moviendo. Ya depende de ustedes qué notas quieren tener más arriba, qué notas quieren tener más abajo. Ya depende de cada uno. Yo personalmente me gusta tener las notas de abajo, las graves, pues vaya más abajo para que no interfieran ahí tanto. Saben que nada más estén como de acompañamiento. Y ya sonaría algo así. Ya suena mejor, ya suena mucho más natural. Ahora, otra manera es con Alt-S se abre esta ventana de aquí que se llama Stromizer. Que básicamente lo que hace es recorrer como nota por nota. Miren, si yo muevo esto de aquí, todas las notas se recorren y suena más natural. ¿Ok? Ahí ya no suena como tal como un acorde, suena más como una melodía. Pero bueno, si por ejemplo recorres esto un poco, nada más ahí, no sé, yo creo que por ahí está bien. Ya suena mucho mejor, suena más natural. Y también algo que pueden ir haciendo, pues es con el paneo. Bueno, saben que esto y un acorde no lo hago tanto en Top Melody, sí. Entonces, pues esto ya depende igual de cada uno. Pero igual aquí con el paneo pueden seleccionar nota por nota. E ir jugando acá abajo con el paneo. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente ahí ya queda. Lo que podemos hacer, como dije hace rato, es copiar los acordes una octava abajo. Algo así. Nada más le bajamos un poco el volumen. Para que este acorde más grave, pues esté más por debajo. ¿Saben? Ok, eso suena bastante duro. Y como se pueden dar cuenta, cambia muchísimo. Si ponemos otro acorde una octava abajo, también puede ser una arriba, ya depende. Pero esto le da más cuerpo y hace que sus acordes, que sus melodías suenen mucho, mucho mejor. Ya de aquí, pues es cuestión de cada uno lo que le vayan haciendo. Podemos poner, pues notitas de paso, ¿saben? Bueno, podemos agregar ya una top melody. Ya depende de cada uno. Puede ir algo así. Con este mismo sonido, incluso ya para no abrir como otro plugin o así. Podemos hacer una top melody acá. Algo así. Obviamente, esta fue una melodía hecha como muy rápido y así. Pero es más que nada para que se den cuenta lo tanto y lo tan, tan útil que es esta herramienta de lo que es agregar un MIDI out, un sampler. Y dibujar aquí, pues nuestra escala que vamos a estar utilizando. Obviamente, para los que saben teoría o eso, pues esto no debería ser como la gran cosa. Pero para los que van iniciando, para los que no saben, no sabemos teoría como al 100, bros. Esto de verdad te cambia completamente, pues, la vida. Porque ya no te desesperas en estar cliqueando a notas, en ver que suena bien, que suena mal. Dibujas tu escala y listo. Básicamente ya lo que toques va a sonar bien. Obviamente ya depende de tu creatividad, también de tu práctica y todo eso. O sea, no te digo que con esta herramienta ya cada cosa que pongas va a sonar bien. O sea, sí, pero no. Tienes que practicar también tus melodías. Así que, pues nada, bros. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero principalmente que les haya servido. Sé que no fue un video, pues, muy largo o que hayamos hecho mucho en el FL Studio o así. Pero, según yo, fue una información bastante, bastante útil. Principalmente para los que van iniciando. Entonces, pues ajá, espero que les haya servido. Y, pues nada, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse si no están suscritos. Activen la campanita de notificaciones. Dejen su like, dejen su comentario. Díganme qué les pareció este video. Díganme si ustedes tienen alguna otra forma de hacerlo. Díganme de igual manera si quieren que esté probando otros dos. Y, pues nada, eso. Soy Ax, los quiero. Les mando un abrazo, cuídense. Y nos vemos en el próximo video. Bye.